Salve María y bienvenidos a todos a este programa de Radio Católico, lo inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los heraldos. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el bautismo de Jesús y por qué San Juan Bautista es un profeta, pero también vamos a aprender y hacer aplicaciones muy importantes a nuestra vida. ¿Cuáles son las grandezas del bautismo? ¿Por qué es importante bautizar a los niños inmediatamente? ¿Qué es la integridad y cuál es la mejor manera de evitar echar nuestros auténticos tesoros espirituales en un saco roto? Les habla el hermano Gustavo de los heraldos y este es el programa número 105 de Lo Inédito sobre los Evangelios, podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios, podcast, comentamos el evangelio de la fiesta del bautismo del Señor, las causas de nuestra ceguera en la vida espiritual y cómo adquirir la integridad que no tenemos. En la sección espiritualidad, ¿cuáles son las grandezas del bautismo y por qué es importante bautizar a los niños inmediatamente? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios, podcast. Salve María entonces a la audiencia. Israelitas de todas las clases acudían a San Juan Bautista, el profeta de la penitencia, dispuestos a purificar sus corazones. Sin embargo, también había opositores. Los aduceos, los fariseos, los doctores de la ley, que inicialmente lo vieron con buenos ojos, no tardaron en profesarle una profunda antipatía. Molestos con su extraordinaria elocuencia, influencia e irritados con sus predicaciones en las que condenaba los vicios que ellos practicaban, empezaron a actuar contra Juan. Cuestionaron su derecho a bautizar y le pusieron trampas, pero San Juan demostró una sagacidad enorme y no se dejó atrapar. Y esta descripción nos sirve para comenzar el programa de hoy porque está todo dedicado al bautismo de Jesús. Este es el evangelio justamente donde San Marcos nos habla del bautismo de nuestro Señor. Y vamos otra vez a centralizar en la figura apasionante de San Juan Bautista. ¿Y eso por qué? Porque tiene implicaciones no solo para nuestra vida espiritual en concreto, sino también para tener más conocimiento de quién es este profeta, de quien se dice que no hubo, no ha nacido de mujer uno más grande que él. Y también al mismo tiempo vamos a hablar de las grandezas del bautismo. Y todo esto, claro, tiene aplicaciones para nuestra vida cotidiana, tiene aplicaciones para nuestra vida diaria y sobre todo nos habla mucho de la integridad que tenemos que seguir si realmente queremos hacer sentido con este evangelio y con nuestra vida. Pero para eso estamos hoy con dos integrantes del programa, que son el doctor Saúl Castiblanco y el hermano Gerardo de los Heraldos del Evangelio. Salve María a los dos. Bienvenidos otra vez a este programa. Salve María, doctor Saúl. Salve María, don Gustavo. Caluroso y especial saludo a toda nuestra querida audiencia en este inicio de año también que estamos abriendo. Salve María, don Gustavo, don Gerardo. Y un abrazo a nuestra audiencia. Un feliz año en el Señor. Que sea un año de muchas bendiciones y de muchas gracias. Les recuerdo que el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio es catequista, misionero en El Salvador y también pueden encontrarlo en YouTube en Heraldos El Salvador, donde hay realmente programas lindísimos que nunca cesamos de recomendar a la audiencia. El doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Radio Empresa en su edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Aprovechamos también para saludar a la audiencia para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. También saludamos a la audiencia de Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina, de Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City. Entonces, esto puesto, vamos al Evangelio de esta semana, que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. En aquel tiempo, Juan Bautista proclamaba, Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus andalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y el espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces, este es un Evangelio muy simple, pero que nos gustaría muchísimo comenzar por la figura del último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, que es San Juan Bautista. Y uno ve que realmente dividió las aguas, separó lo que era la opinión pública de ese momento en Israel y realmente comenzó un movimiento popular enorme que estaba comenzando a preocupar no solo a las autoridades de Jerusalén, sino también y sobre todo a muchas conciencias. De hecho, la figura de San Juan Bautista aparece como que rompiendo, podríamos decir así, un silencio de Dios con el pueblo elegido. Pues, más o menos hacía 400 años que no se escuchaba la voz de un profeta, que fue el medio por el cual Dios siempre se comunicó con su pueblo. Y la gente ya estaba a la expectativa, puesto que ya las profecías anunciaban, por la profecía del profeta Daniel ya se sabía, que los tiempos del Mesías habían llegado. Y el hecho de, de repente, salir, digamos así, una voz de la nada y comenzar a predicar un bautismo de conversión, a predicar un cambio de vida, que comenzaba a decir que detrás de él venía otro que era mayor que él, venía a sacudir, como bien decía el hermano Gustavo, a sacudir las conciencias de las personas, que ya estaban como que adormitadas, acomodadas, si podemos llamarlo así. Y, sobre todo, de las cosas que más movían a las conciencias, era, y esto llama mucho la atención el monseñor Juan, en su libro de lo inédito sobre los evangelios, que San Juan Bautista conmovía las conciencias, justamente porque sus palabras eran auténticas, llevaban a la conversión porque él era un varón íntegro, que vivía realmente aquello que predicaba. Y fue esto, específicamente, lo que causó más escosor, lo que causó más remordimiento en las autoridades, que infelizmente, pues, no practicaban la ley de Dios como él mismo había querido, él mismo había exigido. Y es en esa circunstancia que comienza entonces San Juan Bautista a elevar su voz en medio del pueblo de Israel para preparar el camino del Mesías que ya estaba entre ellos. Yo no me acuerdo ya, de pronto, don Gerardo, don Gustavo, en qué reunión monseñor Juan Clávez decía, miren la misericordia de Dios y miren cómo él se hace señor de la historia. ¿Qué eran los judíos en el momento? Y seguramente, pues, fruto de la infidelidad, ¿no? Primero, era un pueblo que hace 400 años no tenía profetas, pero era un protectorado que, para entenderlo en términos actuales, es una colonia de colonias. O sea, si había un sitio no brillante en ese momento en el mundo, eran los judíos. O sea, casi que podía decirse que Ponce Pilato fue castigado cuando fue mandado de procónsul allá. Pero Dios hace la historia como él quiere y con quienes él quiere y de los pueblos que él quiere. Y manda un hombre, solo un hombre, ¿no? Que era un gigante, del que él mismo dice que no había, no hay varón nacido de mujer como él, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensar también en ese varón, ¿no? Que empieza a reerguir ese pueblo. Dice Mons. Juan Clá, ahí en el libro de los Inéditos de los Evangelios, que el pueblo de Israel se dejó tomar de entusiasmo por San Juan Bautista, que era un gigante, y empieza a crecer a los ojos de Dios y también a los ojos de los hombres del pueblo. Porque preocupó al Imperio Romano todo lo que ocurrió con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es la fuerza de Dios. Entonces, yo saco como conclusión la importancia de eso, de cada vez menos ver las cosas con ojos naturales y verlas con ojos sobrenaturales. Dios puede transformar de unas piedras en hijos de Abraham. Dios puede sacarte un pueblo que alguien diría poca cosa, gigantes. Entonces, Dios es el Señor y el centro de la historia importante es que nos abramos a su gracia, que es uno de los temas de hoy que tratamos del bautismo del Señor. Ahora, aquí hay un aspecto interesantísimo que es impresionante y que es importantísimo resaltar. Porque, claro, el hermano Gerardo nos decía, hacía 400 años que ningún profeta se había presentado en Israel. Y a tal punto que los judíos consideraban, los hebreos consideraban en ese momento, el profetismo como un fenómeno simplemente cerrado, que había cesado en la época de Esdras y se había terminado todo. Bueno, en determinado momento, claro, aparece este gigante, como también lo califica el doctor Saul, este gigante. ¿Y cuál es la reacción? Aquí Monseñor Sancla nos dice, O sea, ¿no era el momento de estar contentísimos que un otro profeta finalmente visitaba a Israel? Y ese es un fenómeno que se da también. O mejor, preguntemos, ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Por qué cuando aparece un gigante, por qué cuando aparece un profeta, en ciertos sectores se encuentra esa reacción? De hecho, una cosa que llama bastante la atención y de las personas que más saltaron, digamos así, que la conciencia más remordió en este punto, fueron especialmente los saduceos, los fariseos, los doctores de la ley, que a rigor deberían ser aquellos que deberían recibir con más entusiasmo la venida de un mensajero de Dios del porta de San Juan Bautista. Finalmente se dio la señal. Exactamente, es decir, aquello que tanto esperamos finalmente está entre nosotros. Y la reacción es diametralmente opuesta a lo que ellos deberían ser. Sabemos pues que la corrupción de lo óptimo da en lo pésimo. Y ellos que estaban llamados a una alta misión, a ser, digamos como que a acuerpar y a llevar a todas las multitudes a abrir sus corazones a la gracia de Dios, a abrir sus corazones a este nuevo mensajero de Dios, se convirtieron más bien en los principales opositores de aquel mensajero de tanto porte, de este gigante, como bien les llamaban, que Dios le había enviado. Ahora, ellos justamente cogieron esta riña, esta antipatía porque San Juan Bautista predicaba en contra de los vicios que ellos mismos estaban practicando. Ellos sentían su conciencia remordiéndoles porque sabían que el llamado que ellos tenían a mover a las multitudes en función de Dios, a tener a Dios como el centro de sus vidas, etc. Lo habían cambiado completamente y se habían ellos colocado como el centro de la religión. Cuando no, incluso había algunos videntes que relataban que entre ellos había inclusive cultos al demonio, lo cual es una cosa mucho más grave y se entiende sobre todo tomando en cuenta que si estaban llamados a tener un altísimo amor a Dios y fueron infieles, hubiesen caído inclusive en excesos de este tipo. Más, es justamente aquí donde vemos la necesidad de uno mantener siempre, es decir, miserias habrá, hubo, habrá y existirán siempre. Más, si la persona no endurece su corazón, diremos, basta no endurecer el corazón para que la gracia de Dios actúe y purifique, renueve, ordene todo aquello que está de errado, todo aquello que está de equivocado dentro de nuestras almas. ¿Cuán diferente hubiera sido la situación si los fariseos y saduceos en ese momento hubiesen querido arrepentirse y hubiesen recibido el bautismo? Más, su posición fue directamente opuesta a aquello que ellos estaban llamados a hacer. Eso también muestra la completa hipocresía de los fariseos, ¿no? Porque los saduceos supuestamente eran los paganizados, los esbirros del imperio romano que estaba ejerciendo su dominio tiránico sobre el pueblo, pero los fariseos no, los fariseos se mostraban antirromanos, ¿no? Sí, pero llegaba uno que podía inclusive haberlos aglutinado, haberles dado una fuerza inclusive para, entre comillas, salir de ese yugo, ¿no? Y ellos lo rechazan porque en el fondo ellos eran cómplices del estatus quo. Ellos estaban contentos con su situación, ¿no? Estaban contentos con su prestigio, estaban contentos con sus cargos, con sus riquezas menores o mayores. Y resulta que Saddam Bautista les empezaba a conmover todo eso. Ellos decían, no, 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 no. Yo en el fondo soy un hipócrita porque yo estoy contento con esta situación y no me la vengan a mover. Y el que me la mueva, el que intente amenazarla, es mi peor enemigo. Y si tengo que matarlo, lo mato. Como al final ellos permitieron con su amor bautista, ¿no? Entonces, sí, eso que decía don Gerardo, o sea, uno tiene que hacer un examen de conciencia de si uno no es un fariseo, un saduceo, si uno no es ese doctor de la isla acomodado a su situación por no decir acomodado a sus vicios. Si uno está abierto o no a esa voz salvadora que sí, que mueve la conciencia, pero que trae una gracia para llevarnos la conversión. ¿Seré yo un fariseo? ¿Seré yo un saduceo? De esos que matan la gracia que nos han anunciado. Es un examen de conciencia para hacer. Y eso es muy interesante porque todos tenemos dentro un saduceo, un fariseo, un doctor de la ley. Y lo que más nos contunde muchas veces es encontrar que, bueno, alguien nos pueda apuntar un vicio, un defecto, o simplemente alguien pueda narrar qué es un vicio, qué es un defecto. Y cuando lo encontramos en el alma, bueno, hay dos actitudes. Entonces, o arrepentirnos, o simplemente reaccionar. Doctor Saúl, ¿por qué se da eso en el alma humana? Y sobre todo la audiencia, simplemente ahí, claro, ¿no? Ya lapidamos a los saduceos, a los fariseos, a los doctores de la ley, y ahora quizás valga mucho la pena, como ustedes decían, volvernos un poquito hacia nosotros y tocar ese tema muchas veces tan desconcertante o tan inquietante, quizás, que es tanto la hipocresía cuanto la soberbia. Porque, claro, esas son cosas que ocurren en nuestra alma, ¿no? Si no tenemos cuidado, podemos ser hipócritas, podemos ser soberbios. ¿Y cuál sería entonces esa aplicación para que todos aquellos que nos escuchan no solo seamos capaces de ver esos desastres que muchas veces portamos, sino también un medio de esperanza para repararlos, en definitiva? Mire que don Gustavo en consulta psicológica a veces la persona llega con un problema, lo describe y uno, por experiencia o por conocimientos adquiridos en estudios, dice, ya sé cuál es el problema y ya sé cuál es el problema, ya sé cuál es la terapéutica, pero el problema fundamental, la cuestión fundamental es que la persona se dé cuenta y eso es casi que lo más difícil, que la persona entienda el diagnóstico, que la persona entienda su problema, que la persona no quiera justificar su situación. Por ejemplo, muchas veces cuando llega una persona usted sabe, no, ella tiene depresión porque tiene tales ideas fijas en la cabeza que son generalizadas, que no son matizadas, que no son reales, que no son adecuadas y es cambiar esas ideas que están influyendo en toda un área de su psicología, que esa persona empiece a mejorar. Pero a complicación, don Gustavo, a complicación que esa persona y ese es el trabajo del psicólogo que es un trabajo duro, empezar en un diálogo con la persona para lentamente modificar esas estructuras mentales, lo que se llama, es un tipo de terapia que es la terapia cognitiva, ¿cierto? entonces, entonces es un fenómeno real, casi que diríamos natural de que el ser humano no vea sus defectos. Entonces yo creo que la solución, nosotros no hablamos aquí solo desde la psicología sino desde la fe, la solución es pedir eso, pedirle a Dios que vea mi problema y eso es fruto de una gracia, de una ayuda divina, Señor, ayúdame a ver quién soy y sobre todo ayúdame a ver mis defectos para saber qué es lo que tengo que corregir con vuestra gracia pero qué es lo que tengo que corregir, ¿por qué se da eso? Pues yo creo, Gustavo, que el doctor Pino Correa Oliveira nos hablaba de eso, ¿no? Hay una ley interna dentro del ser humano que como que nos llama a ser coherentes, entonces la persona piensa de una manera, justifica su actitud, justifica sus deseos, justifica su sensibilidad, es un todo coherente que se forma y entonces esa coherencia da una fuerza, esa coherencia da una fuerza que puede ser buena cuando lo coherente es bueno pero puede ser mala cuando ese coherente es malo, entonces es pedir la gracia, no, domineudvidian, no me acuerdo cuál es la frase de la escritura, cuál es el texto de la escritura que así lo dice, Señor, que yo me vea, que yo me vea a mí mismo y sobre todo que me vea mis defectos, que me vea en mis problemas, en mis esquemas mentales cerrados, en mis criteriologías erradas, en mis justificaciones erradas para pedir la gracia de cambiar, la conversión. Aquí Monseñor Zoncler nos dice eso exactamente, no es una relación, dice que San Juan Bautista era inexorable con los hipócritas y los soberbios, pero también se mostraba dulce con los sinceros y los humildes. Hermano Gerardo, ¿cómo sería entonces el modo, en definitiva, de una vez que vemos esos defectos que tenemos? Bueno, ¿cómo ser sincero y cómo ser humilde en ese aspecto? Hermano Gustavo, realmente, en varias revelaciones privadas a algunos santos, especialmente al Sagrado Corazón, él relataba cuánto nuestro Señor es, digamos así, no resiste a un pedido de perdón hecho con sinceridad, hecho con verdadera contrisión, con un verdadero propósito de enmienda, es decir, Dios jamás va a cerrar sus entrañas a un hijo, por peor que haya andado, por pésimos caminos que haya recorrido, Dios jamás va a cerrar sus entrañas a un hijo que, aunque sucio, venga contrito y humillado a pedirle perdón. Y es eso justamente lo que estaba buscando el bautismo de Juan en ese momento, era una conversión, ese cambio de mentalidad como mencionaba el doctor Saul, esa, en fin, esa metanoía, ajustar los criterios propios a los criterios de Dios. Basta que la persona tenga esa humildad y si no la tiene, la pedimos a Dios que la conceda y con mucho gusto, que Dios la da con profusión, Dios la da con abundancia y poco a poco ese cambio se va dando y Dios está ávido de ese pedido de perdón, Dios está deseoso de recibir esas almas manchadas, sucias, mayugadas, en fin, en el peor estado, que incluso nos dio el ejemplo con la parábola del hijo pródigo, en el que Dios no da únicamente un perdón, sino que sobre ese perdón viene un abrazo y sobre ese perdón coloca la mejor vestimenta y sobre esa vestimenta coloca una diadema que es el símbolo por excelencia de toda la viquerencia, de todo el afecto que Dios pueda tener por nosotros. Basta la persona no cerrarse, no obstinarse en el mal que practica que eso será suficiente para que Dios abra sus entrañas, para que Dios dé con abundancia su perdón y con eso queda absolutamente resuelto todo. Ese es el primer paso, como decía el doctor Saúl, que es el más difícil muchas veces de nosotros reconocer nuestra miseria y decir, Señor, yo no puedo. Señor, una vez más me es imposible, Señor, yo sin ti no soy nada. Más es eso justamente lo que Dios espera, que doblemos nuestras rodillas, que doblemos nuestro orgullo, que a veces es más difícil que doblar nuestras rodillas para que Él actúe completamente y opere en nosotros todo lo que Él desea. Y ese es el significado de la siguiente palabra de San Juan Bautista que Él dice enderezad el camino del Señor. O sea, tenemos que enderezar los caminos sin hipocresía, sin soberbia, con sinceridad, con humildad y todo eso, claro, como ustedes bien decían, se gana a través de la oración y eso quizás es el incentivo más grande que podemos recibir para tener una vida de oración plena porque si no vemos nuestros defectos, si no vemos lo que nos falta, ¿cómo lo vamos a pedir? En cambio, cuando la persona se siente contundida, se siente profundamente tocada por lo que le falta, por sus limitaciones, es entonces sí que nos volvemos hacia Dios. Ahora, también aquí se dio un fenómeno que nos gustaría mucho resaltar y es que, claro, aquí Monseñor Sancla dice se le presentaron algunos a San Juan Bautista que lo ayudaron en su ministerio como discípulos. Pero, qué cosa curiosa, ahí se ve la necesidad de la integridad que la persona tiene que tener hasta las últimas consecuencias porque muchos de esos discípulos que fueron discípulos de San Juan Bautista cuando conocieron a Nuestro Señor simplemente no, no lo siguieron, no quisieron porque algo de esa sinceridad, algo de esa invitación a ser completamente íntegros faltó y a tal punto que dejaron de seguir a Nuestro Señor y de hecho dieron origen a una herejía y es donde esa herejía quería decir que San Juan Bautista era superior a Nuestro Señor y por eso es que en el prólogo al Evangelio de San Juan San Juan se toma el tiempo de decir que San Juan Bautista es el precursor San Juan Bautista es alguien que anunciaba a Nuestro Señor porque siempre se dan esas herejías siempre se dan esos problemas y es cuando somos invitados a la integridad y de repente decimos que no entonces por una aplicación otra para la audiencia ¿cómo haríamos para tener esa conciencia plena de cómo la integridad es importante y de cómo ese llamado la integridad es muchas veces una tentación que los mejores tienen y que por eso acaban abandonándola ¿cuál sería ese remedio para hacer que la integridad no solo nos abandone sino que se mantenga siempre creciente? Don Gerardo Don Saúl No, yo creo lo siguiente que lo importante es la humildad porque uno escucha de los santos que cuando estaban en la hoja de la santidad se creían más pecadores incluso que cuando estaban en el inicio de su camino espiritual pero eran humildes es decir ellos decían si soy un miserable no decía Dios mío un San Juan de la Cruz decir soy un miserable o un San Pedro de Alcántara pero ellos se creían así mismos realmente no era mentira ¿cierto? ¿por qué? porque a medida que ellos se acercaban más a la luz divina la luz como que iluminaba las carencias humanas las carencias terrenas ¿no? pero ellos eran humildes ellos sabían que la gracia de Dios los podía transformar ellos sabían que realmente de por sí no era nada ¿cierto? entonces yo me imagino a estos discípulos de San Juan Bautista que nos siguieron a nuestro Señor yo me los imagino que se habían apegado a criterios que ellos mismos se habían formado ¿no? y entonces ellos decían no, es que yo ya sé que este hombre va a ser el que va a restaurar a la grandeza de Israel y yo ya me armo ese criterio y yo al lado de él también voy a brillar y en el momento en que San Juan Bautista le dice no, yo no soy sino la voz que clama en el desierto y que prepara el camino del Señor y ese es el Cordero de Dios que ustedes tienen que seguir ellos se habían apegado a unos criterios propios unos criterios de grandeza no eran humildes no eran flexibles a la voz de su maestro y entonces entonces yo creo que la clave termina siendo una admiración desinteresada a la voz de Dios una escucha de la voz de Dios y una desconfianza de sí mismo una desconfianza de sus propias fuerzas un reconocerse miserable como lo reconocían incluso los santos en el auge de su santidad pero sobre todo un reconocerse los hijos pródigos necesitados y objeto de la misericordia divina de ahí vamos confiados con Dios hasta el cielo si es si es lo que Dios quiere para nosotros que lo quiere y de hecho el ejemplo principal de eso lo tenemos en el mismo San Juan Bautista con toda la admiración que él tenía de la opinión pública en ese momento él si él decía yo soy el Mesías tienen que seguirme a mí todo Israel se iba atrás de él sin titubear pero él justamente conociendo cuál era su llamado y que detrás de él venía uno que era mayor que él él sabe humillarse y esa frase tan bonita que nosotros la podemos aplicar como principio para vivir para pedir esa gracia a Dios él tiene que crecer y yo tengo que menguar él tiene que aparecer y yo tengo que disminuir es algo que nosotros tenemos que buscar en nuestro día a día el buscar que nuestras buenas obras que hay que hacerlas evidentemente pero que sea Dios el que sea glorificado que sea Dios quien aparezca y yo quien disminuya porque cualquier una hora buena que yo realice por gracia de Dios pero que ya venga manchada por el amor propio estoy echando tesoros en un saco roto es un lindo ejemplo que nosotros tomamos del mismo San Juan Bautista de esa humildad que el doctor Saúl decía de saber menguar para que Dios crezca para que Dios se manifieste realmente y actúe con toda plenitud en la vida del próximo entonces podemos concluir este primer segmento del programa y podemos bueno recordar a la audiencia que en definitiva las grandes profecías la gran profecía de San Juan Bautista también es esa este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así lo dice él a dos de sus discípulos que justamente comenzarán a partir de allí a seguir a nuestro Señor y él los pone justamente por así decir en el regazo de la Santa Iglesia y entonces les da les indica al maestro que deben seguir y entonces a partir de allí ellos lo siguen de un lado y San Juan Bautista no nos olvidemos cronológicamente históricamente marcha hacia su martirio entonces concluimos con las palabras que Monseñor Sincla nos dice dice por los siglos de los siglos las palabras del gran profeta de la penitencia resonarán en el mundo invitando a todos los hombres a poner también sus ojos en el Divino Salvador a encantarse con su figura y como católicos fieles a seguir sus mandamientos hasta el momento en que sean llamados a estar definitivamente con él en la vida eterna ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pasamos a un corte con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la segunda parte porque claro tantos aspectos tiene ese Evangelio de pocas líneas y todavía no hemos conseguido tratar sobre el tema que viene ahora que es el bautismo y exactamente en qué nos transforma y exactamente cuáles son las grandezas de ese bautismo que San Juan vino a anunciar que nuestro Señor tomó en sí mismo pero que claro todavía iba a ser elevado a la calidad de sacramento enseguida retornamos la iglesia de la iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días Que imprimen el alma Don Gerardo, ese es un sacramento princeps, en el sentido de primero y en el sentido del más importante Y bueno, por ejemplo, San Juan Bautista no bautizaba con ese sacramento Lo que hacía era un sacramental, era un signo sensible, era la inmersión en el agua que hacía San Juan Bautista era un signo sensible que atraía la gracia Pero en cambio el bautismo de Cristo no, el bautismo de Cristo es un signo sensible que produce la gracia, como es la definición genérica de todos los sacramentos, es más, es un signo sensible que crea lo que se llama el mecanismo sobrenatural Es decir, la gracia santificante, que es la que por dentro nos transforma en hijos de Dios, como le decía don Gerardo Y además nos trae las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, la presencia trinitaria O sea, es un don que es fundamental, de él lo dice Cristo, sin él no se puede entrar a los cielos, como le dice a Nicodemo, creo que es, ¿no? Ahí el señor Juan lo cita en el libro, es decir, quien no renace del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos Es un nuevo nacimiento, es un nacimiento más sublime, porque es un renacimiento espiritual De un alma que estaba muerta por el pecado original, a un alma en la que empieza a vivir la vida divina O sea, nosotros no medimos, porque como no se ve, ¿no? Estamos inmersos en el siglo del materialismo, pero eso es así Nosotros no medimos la gracia gigantesca que es el bautismo, ¿no? Es una incorporación en la iglesia, es una incorporación en Cristo La misma sangre de Cristo, por así decir, su vida interna, empieza a circular por el hombre bautizado Un hombre bautizado es un hombre que ve con los ojos de Dios Un niño bautizado empieza a ver con los ojos de Dios ¿Cómo así que empieza a ver con los ojos de Dios? Sí, porque nota que tiene el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe Y esa es la definición de esos dones, es una visión divina O sea, el bautismo es una cosa que no tenemos cómo medir, una cosa impresionante Y bueno, lo estamos conmemorando hoy, el bautismo del Señor Quiso darnos ejemplo, él, quiso darnos ejemplo al sujetarse el bautismo del bautista ¿No? Con su humildad ya nos quiso mostrar la grandeza del sacramento que él venía a traer Si él se bautizó, ¿por qué nosotros no? ¿No? Entonces es impresionante Ahora se encuentra una cierta objeción en ciertos sectores, inclusive entre los católicos De decir, bueno, pero ¿no sería mejor que la persona recibes el bautismo ya de grande? Porque ahí, recibiendo el bautismo de grande ya, en cierto sentido, podría de alguna manera Darse cuenta y valorar mejor el sacramento Ah, no sé, ¿qué les parece esa posición? Sí, de hecho se ha escuchado en algunas ocasiones Pero bueno, así como al niñito no le preguntan si le van a colocar las vacunas Para ver si él después consigue, como está más grande, pues su organismo las va asimilar mejor Tampoco le pregunto si lo voy a inscribir o no lo voy a inscribir al colegio Para que él decida más adelante que si va a querer estudiar o en qué colegio quiere estudiar Son cosas muy esenciales, muy básicas, indispensables para nuestra vida Que, si nosotros nos ponemos a pensar, cualquier persona que haya nacido y no está bautizada Está colgando de un hilito sobre el infierno Es un poco duro lo que estamos diciendo, pero es la realidad ¿Por qué tiene el pecado original en su alma? Si la persona comete pecados, tendrá entonces pecados actuales Y si su vida se acaba, su destino eterno es el infierno ¿Por qué? Está en enemistad con Dios Y yo no puedo arriesgar mi vida, mi alma sobre todo Que eso es lo que más importa Al punto de, yo decir, dejar pasar 20, 30, 40 años Para entender mejor lo que estoy haciendo Es un don preciosísimo que no tengo necesidad de esperar a estar consciente Para recibir todos los frutos Al contrario, cuanto más pronto lo reciba Más, mayor eficacia van a tener en mi alma Esos efectos, más tiempo van a tener para actuar Como bien decía el doctor Saúl Si el niño desde que tiene uso de razón Desde sus primeros, qué sé yo, 4 o 5 años Algunos así más despiertos quizá Ya comienza a ver con los ojos de Dios Todo el orden de la creación Todo lo que va sucediendo Si la persona ya lo ve todo Teniendo en sí la virtud de la fe De la esperanza, de la caridad ¿Por qué yo querer privar a una persona De un don tan precioso Que es ya tener todo el organismo sobrenatural en sí Simplemente para que lo reciba un poquito más adelante Para que entienda mejor qué es lo que está recibiendo Es un tanto absurda esta afirmación Que como bien decía el hermano Gustavo A veces se oye y concierta En fin, corrientemente Más es un error Y la iglesia pide que el bautismo sea tan pronto Cuanto sea posible E incluso pecan gravemente aquellos padres Que por negligencia demoren en bautizar a sus hijos Esto es importante saberlo Esa afirmación es fruto de la ignorancia religiosa Ahora, y también De no saber el gran don Que es el bautismo Y que cuanto antes hay que dárselo unir Pegadito también a lo que el hermano Gustavo decía Sobre el pecado original Entonces, el pecado original En definitiva, con el bautismo Es borrado del alma humana No, es redimido ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explicamos? No, se borra Sí, señor O sea, no se borran todos sus efectos Pero sí queda borrado ¿Cierto? O sea, nos queda la inclinación al mal Pero con el bautismo La culpa original queda borrada ¿No? Nos queda la tendencia Nos queda la inclinación ¿Cierto? Contra la que tenemos que luchar Hasta que nos muramos Es una inclinación que es misteriosa Pero es real Puede inclusive tener un componente genético Evidentemente Si un padre tiene una inclinación Hace un vicio Eso se hereda De alguna u otra manera ¿No? Dice No me acuerdo cuál es el texto Si es de esa Biblia que dice Los padres Los padres comen uvas Y los niños nacen Con los dientes morados Pero bueno Esa es la purificación Que nos trae el bautismo ¿No? Y Dios escogió para materia De ese sacramento Algo justamente que limpia Por eso El agua El agua El agua magnífica Que él santificó En el momento en que fue bautizado En el río Jordán Entonces Entonces sí Nos perdona la culpa Nos perdona la pena El bautismo Nos perdona la culpa Y la pena del pecado original Y bueno Eso hay que Y hay que conocer Esos dones Que nos llegaron En el bautismo Para valorarlos Porque si los perdemos Por el pecado mortal Como de hecho se pierden Pues para recuperarlos Prontamente ¿Cierto? Para recuperarlos Con la confesión Para recuperarlos Con la oración Con todos los elementos Instrumentos Que nos da la iglesia Para fortalecer La vida espiritual Y hay un otro aspecto También que me gustaría Resaltar sobre el bautismo Y preguntarles a ustedes Porque muchas veces Claro Las personas Se preocupan Y muchísimo Con el mal Que existe en el mundo Y muchas veces El mal es presentado Como todopoderoso Es presentado Como ilimitado Como algo Una entidad Que puede hacer Lo que desea Cuando quiera Y como quiera Y nosotros Estamos un poco A la merced Del mal Hay un texto Muy bonito Creo que es del padre Antonio Arroyo Marín Que nos explica Es que Monseñor Sancla Siempre siempre También comentaba Un niñito bautizado El más frágil Niñito Vamos a decir De un día o dos De nacido Si es bautizado Él dice que Sobrenaturalmente Es más fuerte Que todo El infierno Completo Entonces Cómo En fin Desmitificar Ese poder Ilimitado Con el que el mal Se presenta Y cómo también Ayudar a la audiencia A focalizar bien Cómo el bautismo Es central En ese aspecto Porque nos Trae Nos llama Nos hace hijos De Dios Y hace que la vida De la gracia Entonces pase a Circular En nuestras venas Así como Mencionaba anteriormente El doctor Saúl Para ayudar a cambiar El modo de pensar De alguien Es necesario Que la persona Se dé cuenta El modo de pensar Errado Evidentemente Es necesario Que primero se dé cuenta De los errores En los cuales La persona Ha caído Así también Es indispensable Para nosotros Saber utilizar Y saber valorar Este don precioso Que es el bautismo Comenzar por conocer La fuerza Que este sacramento Nos da A cada bautizado Y muchas veces Uno tiene Esa sensación O esa Esa vivencia En fin De que El mal es omnipotente Simplemente Porque desconocemos La fuerza del bien Es una falta De formación Es la fuerza De la gracia La fuerza De la gracia Exactamente Don Gerardo Patentemos La siguiente frase Para uso terapéutico Psicológico La angustia Es fruto De la ignorancia Del catecismo Excelente La depresión También La depresión Es fruto De no leer catecismo Exactamente Y de ahí Pues nace esto Es decir Nosotros Basta Estudiar un poquito El catecismo Ver los tesoros Que El Don del bautismo Que el sacramento Del bautismo Infunde nuestras almas Que uno Dios mío Hasta Hay que tener cuidado Para no tener la tentación De caer en orgullo Por decir Dios mío Tengo tanto en mis manos Tengo tanto en mi alma Dios me ha dado tanto Que El demonio no puede nada Contra mí Basta decir La santísima Trinidad Habita en mi alma Es un don altísimo Antiguamente Se Se mencionaba Que había juramentos Que se hacían Colocando La mano Sobre el pecho De un bebé Justamente porque Allí estaba La santísima trinidad Allí está La santísima trinidad Y es una realidad Que muchas veces Ignoramos Pero Por eso es que Eso que usted mencionaba Hermano Gustavo Que Monseñor Juan Siempre le gustaba Recordar Que un bebé Recién bautizado Es más poderoso Que todos los infiernos Juntos ¿Por qué? Porque tiene La vida de Dios Dentro de sí La vida de Dios en sí Es decir Nos convertimos Enseñar la doctrina católica En Dios Se esconde minúscula Y Siendo Dios Se esconde minúscula Nosotros Así como En el colegio Digamos así Existía siempre Un niño Que era consentido Y que sus papás Que se yo Eran los millonarios De no sé cuánto Y uno sabe Uy con este No se puede meter Porque Te cae cualquier cosa Del papá O lo que sea Uno sabe Hasta es una frase Medio pintoresca Que aparece A veces En los En algunos autobuses Que les gusta Colocar frases No sé Alegóricas No soy dueño Del mundo Pero sí soy hijo Del dueño Claro Una cosa Medio simpática Pero que Tiene su profundo Sentido teológico Y que es muy verdad Es muy cierto O sea No soy el dueño Del mundo Pero Hombre Soy hijo Realmente De Dios Incluso Algunos teólogos Dicen que la palabra Hijo adoptivo Como que no expresa La totalidad De esa filiación divina Porque Es una unión Tan íntima Que la palabra Adopción Como que se queda Corta En esa En esa participación En la vida divina Y ese es el tesoro Que cada bautizado En estado de gracia Tiene dentro de sí Muy bien Entonces Para un poco Terminar este segundo Segmento del programa Podríamos decir Muy bien Con Con Monseñor John Cla Aquí En el comentario De su libro Que las aguas Santificadas Entonces Por nuestro Señor En este inicial En este bautismo inicial De San Juan Bautista Sirvió justamente Para Todos aquellos Que habrían de ser Bautizados Transformando El agua Y purificando Las aguas Del mundo entero Para ese bautismo Entonces Que tesoro Ese bautismo Que maravilla De Dios Que nos da Y como debemos Sobre todo No solo respetar Esa gracia Sino también Hacerla crecer A cada momento Claro Quien Quien conoce El 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 don Que tiene Que posee Pues busca cuidarlo ¿No? Quien sabe realmente Lo que es Lo que nos viene Con el bautismo Que es maravilloso Si tiene la infelicidad De perderlo Pues sabe Que puede recuperarlo Y si uno Perdió Un millón De dólares Se desespera Y si alguien Le dice No es que yo Puedo encontrarlo Puede volverlo A encontrar De tal manera Pues hace todo Lo posible Para reobtenerlo Entonces mucho más Con el bautismo Mucho más Con el bautismo Muy bonito Eso que decía Ahorita Don Gerardo El término Filiación adoptiva No expresa Lo que es La esencia De 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 lo que nos ocurre A nosotros Cuando somos bautizados Porque el hijo adoptivo Podrá heredar Los bienes del papá Pero No No hereda Su personalidad No empieza A circular En su sangre La sangre del papá En cambio En el hijo adoptivo De Dios O más bien En el bautizado Hijo divinizado De Dios Si empieza a circular La personalidad divina Por así decir La Santísima Trinidad Empieza a habitar en él Dios nuestro Señor Con sus dones ¿Cierto? Entonces Realmente Es un día Para agradecer El don del bautismo Don gigantesco Que nos abra Las puertas del cielo Y pedirle a Dios Nuestro Señor La gracia De nunca perder Esos dones Y si los perdemos Recuperar los pantones Cerramos Cerramos entonces Con las palabras Del profeta Zacarías Que el monseñor Don Clark Aquí nos cita Y es lindísimo Porque uno ve Como los profetas Del antiguo testamento Ya hablaban De lo que vendría Y de lo que sería El Mesías Y entonces dice El profeta Zacarías Aquel día Brotará una fuente Para la casa De David Brotará una fuente Para la casa De David Y para los habitantes De Jerusalén Remedio de errores E impurezas Entonces Predicho por el profeta Este bautismo Pero que cuánto También nos ayuda A eliminar Esos errores Y esas impurezas Que cargamos Pero que también Necesitamos purificar Pasamos ahora A la sección Noticias De lo que ocurrió Y ocurre En la iglesia Y en el mundo Y nos llega un cable De la agencia De noticias Gaudium Press Que nos explica Que el Congreso De Paraguay Respondió Con un minuto De silencio A la legalización Del aborto En la Argentina La Cámara De representantes De Paraguay Que ya se ha declarado En pasadas ocasiones Como pro vida Y pro familia Guardó Un minuto De silencio Al conocer La decisión Del Senado Argentino De legalizar El aborto La iniciativa Partió Del congresista Raúl La Torre Quien dijo Pido un minuto De silencio Por los miles De vidas De hermanos Y hermanas Argentinos Que se van a perder Incluso antes De haber nacido Consecuencia De la reciente Decisión Tomada Por el Senado Del país vecino La iniciativa Del minuto De silencio Fue apoyada También Por las mujeres Líderes Del Congreso Norma Camacho Blanca Vargas Y Esmerita Sánchez Tras el minuto De silencio El congresista Basilio Núñez Quien es médico Afirmó Que lo ocurrido En el Senado Argentino Era una tragedia Y recordó La tradición De la Cámara De Representantes Apoyando siempre Las posturas Pro vida El gesto El gesto De la Cámara De Representantes Paraguaya Fue reconocido Por una declaración Y un video Difundido Por su oficina De prensa Y también Nos llega Una otra noticia En otro ángulo Pero que también Está relacionada Con Argentina En este caso Y se trata De un pequeño Milagro Que ha ocurrido En la noche Del 31 De diciembre También es un cable De la agencia Gaudium Press Que nos habla Sobre el caso Del niño En Argentina Al que una bala Perdida Impactó En un crucifijo En su pecho El día 31 Entonces El cable Nos narra Que Tiziano De 9 años Vive en la provincia Argentina De Tucumán En la localidad De Las Talitas Alrededor de las 10 De la noche Del 31 De diciembre Pasado Había salido A la calle A decirle A su hermanita Y a una prima Que entraran En la casa Porque habían Comenzado A lanzar cohetes De celebración Y podía ser peligroso Entonces Tiziano De repente Nos dice Sintió Algo fuerte En el pecho Mi hermana Empezó a pedir ayuda Yo estaba consciente Una bala Había impactado El torso Del niño Solo que no directamente Sino que Impactó En el crucifijo Que siempre carga Tiziano Tiziano Fue llevado Al hospital Del niño Jesús En la capital Tucumana Y allí Se dio Un parte De una herida Superficial En el tórax Y que la misma Fue producida Por un arma De fuego En el momento Del impacto Los niños Habían mirado Al piso Y ahí estaba La bala Que había cortado La cadena Del niño La bala Estaba rota Según afirman Según las palabras Del niño En las declaraciones Que dio Al noticiero Telefe Y solo había Producido Un grave Quemón Para la mamá De Tiziano No hay duda De que hubo Una intervención Divina En todo el hecho No se conoce El origen Del disparo Asunto que está Siendo investigado Por la policía Es sin duda Una muestra De la protección Y de la providencialidad De utilizar También artículos Religiosos Y como realmente Nos pueden Salvar La vida Vamos entonces Al siguiente segmento Del programa Que es la sugerencia De la semana Y es una website Un libro Un artículo De doctrina católica Que nos haya gustado Para el bien espiritual De las personas Hermano Gerardo ¿Qué nos recomienda Para esta semana? Me encantaría Recomendar a nuestra Querida audiencia Un libro Cuyo nombre Llama Peculiarmente La atención Y es el Nikan Mopoua Que es El relato Más antiguo Que existe De las apariciones De nuestro señor En Guadalupe Sumamente interesante Muy profundo Muy bien documentado Así es que Me parece que será De mucho provecho Para aquellos que quieran Indagar un poco más Respecto de estas apariciones Que tanto nos tocan A nosotros En cuanto Emperatriz De las Américas Entonces colocamos En las notas del programa El enlace Para ese artículo Doctor Saúl ¿Qué nos recomendaría Para esta semana? Hay un site Que existe En varios idiomas También en español Es www.catolicoregresen.org Eso de aquellas personas Que tal vez Pertenecieron en un momento A la iglesia católica Salieron de ella Y están pensando En volver Están Reconsiderando Aceptar todas las verdades De la iglesia católica Este site Orienta Muy claramente A las personas Que están en esa situación Y a los que no Les ayuda a fortalecer Su fe católica Se llama Catolicos Regresen Muy bien Y a quien les habla Le gustaría recomendar Un site Que nos muestra Directamente En nuestra pantalla Los manuscritos Del Mar Muerto Como ustedes saben Los manuscritos Del Mar Muerto Son el hallazgo Arqueológico Más importante Del siglo XX Y al mismo tiempo Arrojan luz Sobre aspectos Desconocidos De la Sagrada Escritura Y también Nos ayudan A reconstruir Todo que es Lo que es La teología bíblica Entonces En concreto En este site Pueden encontrar Se llama El proyecto digital Los manuscritos Del Mar Muerto Y entre las partes Que muestra Muestra por ejemplo El gran rollo De Isaías Donde uno realmente Puede ver Parte por parte Está muy bien hecho Así que uno Pasa el cursor Sobre el rollo Puede ver Los diferentes Versículos Y al mismo tiempo Por supuesto Tiene una traducción Entonces Es muy interesante Porque justamente Isaías Habla Del nacimiento Del Mesías Habla De mil y una cosas Que realmente Nos interesa muchísimo Como católicos Y que lo podemos ver Realmente va a ser Una experiencia Muy interesante Y con esto En nombre del equipo De producción Y de quienes Habla El hermano Gustavo De los heraldos Nos despedimos Hasta dentro De una semana Así que A rezar mucho A perseverar Con confianza Con los ojos En la Eucaristía Y en María Santísima A la búsqueda Incansable De descubrir Siempre más Lo inédito Sobre los Evangelios En la Búsqueda Amén.